de la educación. Bien, y esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la educación, no de los chicos, sino de los maestros. Y estamos con Mirta Casana Adcarle, ella es una de las ganadoras de El Maestro que deja huella. ¿Qué tal? ¿Cómo está Mirta? Muy buenos días. Con respecto a esta organización que lo hace el Banco Interbank. Así es. ¿Cuál es su participación este año? Bueno, en este año el Banco Interbank, nuevamente por la séptima edición, organizó el concurso El Maestro que deja huella a nivel nacional. Y bueno, mi persona tuvo a bien participar, ¿no? A nivel, digamos, este, de la ciudad de Trujillo, con el proyecto que se llama Haz la Promesa, Devuelve el Favor, Cuidemos la Vida Marina. Y dentro de los 213 proyectos que se han presentado de lo que es la región La Libertad, pues, este, salió ganador, ¿no? Mi proyecto. ¿En qué consiste todo este proyecto del Maestro que deja huella? Bueno, este, este concurso, este, gracias a Interbank, que promueve, digamos, incentivar lo que es el trabajo docente, la creatividad, la innovación de cada uno de nosotros como docentes que trabajamos en aula con los alumnos. Y ellos tratan de motivarnos, de incentivarnos, ¿no? Con algunos premios, lógicamente, que nosotros, este, nos benefician también, ¿no? ¿Llevan algún tipo de capacitación? No, capacitación no, pero sí nos apoyan en lo que se llama, digamos, este, premios, ¿no? Que son incentivo. Lógicamente que está respaldado por el Ministerio de Educación, ¿no? Perfecto. Los docentes tienen diferentes de, de, de llegar a los alumnos, ¿no? La pedagogía de cómo deban de llegar a los alumnos para que estos puedan aprender de una mejor manera. ¿Cuál ha sido su iniciativa para poder lograr que el alumno pueda aprender de manera mucho más fácil? Justamente, el trabajo que se ha realizado son lo que son los talleres prácticos, ¿no? Lo que le llaman los talleres vivenciales. Coméntanos. Entonces, primeramente, yo trabajo en el Colegio Militar, Gran Mariscal Ramón Castilla, de acá de la ciudad de Trujillo, y con mis cadetes hemos elaborado lo que son los talleres vivenciales, elaborando diferentes productos. Vemos ahí que tienen algunas cositas que ellos, este, habrían hecho. Así es, efectivamente. Ellos, primeramente, han investigado, han investigado la realidad de lo que es la ciudad de Trujillo en cuanto a la problemática ambiental. Y nosotros, si bien es cierto, hay muchos problemas ambientales, pero hay uno que nos compete directamente, que es el problema ambiental de la basura marina. Entonces, a raíz de esa problemática, los cadetes han investigado en qué consiste la basura marina, cuáles son las causas, las consecuencias, y hacer, digamos, este, unos soluciones bastante amigables con la naturaleza, prácticas, ¿no? Entonces, sabemos que nosotros somos una zona de un colegio costero. Ya. Y, pues, hemos hecho estos trabajos de, para que ellos conozcan de manera bastante cerca, de cómo se puede solucionar, cómo se puede mitigar, porque solucionar el problema, quizá, no lo vamos a poder, es de gran envergadura, inclusive, a nivel mundial. Pero sí se puede dar solución, digamos, o mitigación amigable, práctica, con los alumnos, con los padres de familia, inclusive con la comunidad, también se ha hecho. Todos estos trabajos se han, digamos, este, hecho un efecto multiplicador con todas las personas que les estoy nombrando. Por ejemplo, esto de acá, esto es jabón. Sí. Si me permite. Sí, son, este, son jabones en donde tienen diferentes figuras, ¿no? Entonces, tanto los cadetes como los padres de familia y la comunidad, todos han hecho lo mismo. Primero han recibido charlas sensibilizadoras acerca de la problemática ambiental local de nosotros, Trujillo, y luego, este, han procedido a hacer los talleres, ¿no? Inclusive, ha habido exposiciones a nivel de Trujillo y a nivel de Huanchaco también, en donde se han expuesto todos los trabajos, ¿no? Todos los trabajos se han expuesto y tenemos acá nuestro, por decirlo así, símbolo de donde un cadete ha hecho lo que es una tortuga, ¿no? Una tortuga marina. ¿De qué materiales está? Todo es bolsa de plástico. Bolsa de plástico. Bolsa de plástico. De manera un poco de reciclar. Claro, ¿no? El reciclaje. Entonces, se ha procedido a hacer el hilo de bolsa y luego se han hecho diferentes trabajos. Vemos ahí también un sombrero. Inclusive, en cada exposición que se ha dado, sí, acá el sombrero, en donde esto también nos facilita para poder protegernos del sol, ¿no? ¿Cierto? No, no tiene, digamos, este, nada que envidiar los sombreros normales, ¿no? Entonces, esto se puede hacer bastante fácil, práctico, inclusive como un econegocio también, ¿no? Claro que sí. Los chicos, ¿de qué manera entonces están aprendiendo de esta, de interactuar, ¿no? De esta experiencia vivencial que hacen a diario con ustedes? Bueno, primeramente, los alumnos, los alumnos cadetes, como dice nuestro lema, ¿no? Ser castillista es ser líder. Justamente, ellos han sido los líderes quienes han expuesto a sus padres de familia, ¿no? Les repito, con las charlas sensibilizadores y luego ellos mismos han enseñado. Inclusive, hemos ido a la comunidad, estamos trabajando como en la comunidad del trópico, ¿no? En el centro poblado del trópico, inclusive con Huanchaco. Los, nos han apoyado también los restaurantes del balneario de Huanchaco, con el reciclaje del aceite de frituras de cocina, que es la base fundamental para elaborar los jabones. ¿Con eso se hacen los jabones? Sí, con eso se hacen los jabones. Con aceite reciclado de la fritura de cocina. Increíble. O sea, de lo que se fríe, la papa, qué sé yo, ¿no? Todas las frituras, con eso se recicla y se procede a hacer los jabones. ¿Cuál es el procedimiento para hacer, por ejemplo, un jabón? Bien, se utiliza un compuesto químico que es la soda cáustica, ¿no? Sí. Entonces, normalmente lo conocemos así, que es hidróxido de sodio. Y luego se junta, se mezcla, prácticamente se va a hacer una combinación química ahí, porque es lo que se llama saponificación. Y bueno, con el aceite reciclado, ¿no? Se procede a unir esas dos sustancias y se va simplemente moviendo, como si fuera un queque. ¿Ya? Y luego ya se toma esta, digamos... ¿En moldes? En moldes, ¿no? Inclusive ya toma la forma, ¿no? De las figuras que uno pueda agregar. ¿Y cómo hacen para tener aroma, color? También hay, ya, el aroma y el color también se ingresa cuando se está haciendo, digamos, este, toda esa combinación, ¿no? Con alumnos, ¿de qué grado se trabaja? Allí en el colegio militar tenemos tercero, cuarto y quinto grado, ¿no? Y todos los años, digamos, este, van procediendo a trabajar todos, todos en absoluto. Se ha hecho inclusive otro, lo que es la limpieza de playas, ¿no? Se ha trabajado con la municipalidad de Huanchaco en limpieza de playas el año pasado y, bueno, se ha hecho no solamente una limpieza de coger el rastrillo y limpiar, sino se ha hecho un trabajo de investigación serio. ¿En qué sentido? En que se ha hecho, digamos, este, una limpieza utilizando los llamados transectos y de cada transecto se ha hecho, digamos, todo un cuadrante de tres metros cuadrados cada uno, de tal manera que se ha codificado y se ha visto qué cantidad de basura, digamos, marina hay en cada metro cuadrado. Y uno de los líderes que está, digamos, este, dentro de la basura marina es el plástico. Por eso que es el motivo de nosotros el reciclaje, ¿no? Claro. O sea, nosotros queremos ver de que el reciclaje no solamente sea cuestiones bonitas, ni solamente cuestiones de manualidades, ¿no? Sino que sea algo para tomar conciencia marina y también formar así cultura ambiental con la gente, ¿no? Estos talleres vivenciales se programan durante el año, se hacen solamente por cierta temporada. No, durante todo el año. Primero empezamos con la sensibilización, ¿no? O sea, charlas sensibilizadoras, como lo repito, a los cadetes. Ellos inclusive en mi aula son evaluados de manera formal, ¿no? Los talleres sí se dan en forma extracurricular por las tardes, pero este, de manera formal en la mañana ellos tienen la charla, exponen mediante diapositivas, son evaluados formalmente y luego procedemos este, a los talleres vivenciales, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para toda la población, todos nuestros televidentes que ahora nos están viendo con respecto a lo que son los residuos y los que muchas veces pues tienen un fin de semana en la playa, dejan ahí de repente botado, ¿no? Ciertos alimentos descartables y cosas así, y de esta manera están ensuciando nuestras playas. Claro, nuestra propuesta es formar y sensibilizar a las personas, ¿no? Lo que es conciencia ambiental marina, ¿no? Para, digamos, porque nosotros somos los únicos que podemos mitigar el problema. Entonces, lo que nosotros como estudiantes, como docentes, nos queda sensibilizar para que no se vuelva, digamos así, un problema muchísimo más grande, ¿no? Lo que es el problema ambiental. Y lo otro es que estamos proponiendo formar como docentes una red ambiental, ¿no? De todos los docentes para que esto se pueda replicar en todo lo que corresponde a nivel nacional, ¿no? Es replicable. Perfecto. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. No, gracias a usted. Estuvo Mirta Casana, ella es una de las ganadoras del maestro que deja huella. Nosotros tenemos